hola qué tal amigos les quiero mostrar cómo volver nuestra bici mtv en una ruta para que cambiemos de esta llanta a esta el cambio va a quedar más o menos así para colombia más o menos gasté 80 mil pesos en los dos neumáticos y las dos llantas para nuestra bici para una mtv rim 29 les sirven las llantas 700 de ruta yo las compré por 35 que sería el ancho del neumático alguien las puede comprar de 28 o de 40 ya depende de su gusto ya se empiezan a conseguir algunas para gravel con pequeños taches que la preferible y lisa con este diseño me gustó como también soy un poquito pesado en la querida tan tan lisa ni tan delgada para el neumático conseguí este pues la verdad creo que son neumáticos normal no creo que tenga nada especial ni nada raro fácil de conseguir en cualquier lugar mi bici tenía montadas llantas de 29 x 2.1 que sería 2.1 pulgadas de gruesas ya estaban un poco desgastadas por eso también quise aprovechar para hacer el cambio y iniciamos bajando las llantas de nuestra bici tanto la delantera como la trasera la sacamos con cuidado sacamos el aire desmontamos las llantas sacamos el neumático en mi caso que hagan guardaditas porque considero que todavía tienen un poquito de vida útil y en alguna ocasión podrán funcionar para algo muy importante siempre limpiar la parte interna de nuestro ring que es donde va alojado el neumático para que se nos pinche lo vamos a hacer tanto para la llanta delantera como la trasera evitando que nos quede cualquier suciedad mugre harinita lo que sea esta llanta también tiene un sentido de rotación en este caso es como apuntan estas flechitas por ahí en otro lugar también tenía la flecha como tal pero me di cuenta que era igual a esas montamos nuestra llanta nos fijamos como rueda hacia adelante muy importante verificar bien el sentido aquí le doy la vuelta porque la tenía al revés y así la vamos a montar iniciamos a poner nuestra llanta en el ring yo pensé que iba a ser más difícil pero no me resultó muy muy parecido a la llanta de mtb normal no tiene nada extraño el neumático por su forma de empaque viene así como pegado también no tiene nada diferente al neumático de mtb normal simplemente que es un poco más delgado lo despegamos con cuidado el neumático tiene válvula presta que es muy conocida ya por todos los ciclistas procedemos a meter el neumático yo inicié acá con el neumático totalmente desinflado pero yo siempre suelo inflarlo un poco me parece más fácil entonces se acude a la bomba y algo curioso es que sólo con un bombazo puede inflar bastante el neumático por lo pequeño que es entonces hasta tuve que sacarle un poquito de aire para poder continuar ahora si iniciamos nuevamente siempre primero poniendo nuestra válvula y con cuidado con las manos comenzamos a meter el neumático por toda la superficie del ring hasta que completemos los 360 grados y luego empezamos a talonar nuestra llanta poco a poco hasta que cerramos buscamos la tuerca que viene con nuestro neumático para la válvula presta y se la ponemos acudimos nuevamente a nuestra bomba para inflar eso que ven que estoy rascando ahí es porque mi bomba requiere un adaptador para las válvulas presta pero nada del otro mundo la técnica que uso es que ingresa un poco de aire y voy revisando que quedó parejita que quedó uniforme cuando ya estoy conforme comienzo a inflar ya definitivamente aunque aquí todavía no leí la presión final comparemos cómo va quedando nuestra llanta de 35 milímetros al lado de la de 2.1 pulgadas que sería como 53 milímetros más o menos tenemos lista nuestra llanta delantera la ponemos y vamos a empezar a ver cómo se transforma nuestra bicicleta de mtb el montaje de la llanta trasera es básicamente lo mismo volvemos y nos guiamos de las líneas para ver cómo es que gira nuestro sentido de rotación yo aquí ya la tenía puesta metemos la llanta primero luego volvemos a poner el neumático ella lo tenía un poquito inflado empezamos a atalonar la llanta como lo puedo hacer perfectamente con las manos no necesito herramienta adicional y comenzamos a inflar se puede apreciar en el vídeo cómo va creciendo la llanta lentamente a medida que va aumentando la presión para la llanta trasera me tengo que ensuciar un poquito las manos con una cadena en algunas bicicletas tienen ahí como un sistema para bloquear el tensor en mi caso no la ponemos muy fácil ajustamos giramos un poquito con la mano para ver qué tal nos queda todo se ve bien lista las dos llantas ahora empezamos a ver cómo nos quedó nuestra bici se ve un poco delgada esa llanta en la suspensión pero se ve muy bonita ahí está la marca de dirección que les comentaba hace un rato me gusta cómo se ve si se ve extraña pero se ve bien o sea cuando uno está acostumbrado si la ve y dice bueno como que algo no está bien acá pero me parece que la bicicleta pues no se ve mal muy bonita espero que les guste el vídeo así que la bicicleta y hacer pruebas y